¿Sabías que según datos de la UNESCO, únicamente el 30% de investigadoras de todo el mundo en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son mujeres? ¿Y que los porcentajes son aún más bajos en los niveles más altos de toma de decisiones? Estos alarmantes datos también serán reflejados en Guatemala. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2013, tan solo 22% de estudiantes mujeres se inscribieron en el campo de ingeniería y tecnología. En Guatemala, las amplias desigualdades, particularmente las relacionadas con género, siguen constituyendo un grave obstáculo para el desarrollo humano. Las niñas y las mujeres han progresado mucho, pero todavía no han alcanzado una situación de equidad de género, lo que repercute negativamente en el desarrollo de sus capacidades y su libertad de elección. Invitamos a más mujeres a explorar carreras relacionadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, a que se animen a tomar sus propias decisiones, a elegir su camino. Sabemos que involucrar a las niñas y mujeres en las ciencias requiere de un confuerzo colectivo y compromiso desde las instituciones, la sociedad civil, la academia, el sector privado y el Estado. Y aunque no sabemos cómo será el futuro, sí estamos seguras que necesitamos de una gran transformación en la forma en que trabajamos, vivimos y cooperamos para alcanzar la igualdad. Hoy, a las puertas de la conmemoración del Bicentenario de la Firma de la Independencia en Guatemala, desde el PNUD y en compañía de instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnologías en la CIT, reafirmamos nuestro compromiso en apoyar los esfuerzos nacionales para promover mejores oportunidades e invertir en iniciativas en esta nueva era donde todas las personas puedan desarrollar su potencial talento y prosperar en una sociedad donde nadie se quede atrás. Gracias por ver el video.